Neoliberalismo. ¿Qué es y cómo ha afectado a nuestra vida diaria la imposición de este modelo tras la dictadura militar? Seguramente es una pregunta difícil de responder si no se tienen los conocimientos para poder visibilizar esos efectos y consecuencias. Esperamos que al término de esta semana puedas identificar de mejor forma cómo hemos estado nadando en esta ideología sin siquiera saber qué tan inmersos nos encontramos en ella. Existen otros modelos económicos y el fin del neoliberalismo no significa el fin de Chile. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra quinta semana llamada El Neoliberalismo.